¡Suscríbete al canal! 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 Entremos en el avance por ahí y nos vemos Así que, ay bueno, fue muy bien chavales Me mataron, no sé cuántas veces Yo maté, yo me recuperé Todas mis cosas, yo busqué, le maté A por muchas cosas Y vamos a por el juego Aquí vemos el Steel Aura O mejor el Haki Mi Maki de una Nushinu A por ahí Es que es serio Como que No está marcando el héroe Y aquí es nuestra madre No sé si es que la vida va 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 Oh no, estoy conectando Significa que me ha descrito Que la hoja Y me voy a empezar todo Nooo, por qué No Ya la he dicho El servidor Creo que le gusta un poco A un jugador que me olvidó A ver No sé, no Juegos, 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 no Juegos, no Juegos, Juegos, Juegos Pobrecito El Haki no tiene ni un mapa Sólo antes tiene uno Uno No lo voy a enseñar Este es el único mapa que tiene Es Juan este El Wack Ya cambió Antes tenía sólo un mapa Y ahora seguramente De actualizado Bueno, pues lo dicho Y dejaré en la descripción Espero que le guste Quieres asusten Díganse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¡Gracias!